La ocupación ha batido su récord histórico este 2024 en la provincia. En el primer semestre se han producido 19 asentamientos ilegales en inmuebles, más que en cualquier otro año anterior completo. De esta forma, continúa el crecimiento exponencial de la última década. En 2013 era un problema completamente residual. Solo hubo una usurpación de vivienda, pero más de 10 años después se ha convertido en una preocupación para muchos ciudadanos. El año pasado hubo en Eurense 16 ocupaciones de vivienda, solo una menos que en 2021, que marcaba con 17 el máximo hasta ese año. Así lo muestran los datos de criminalidad que ofrece el Ministerio del Interior. En las estadísticas se incluyen tanto los allanamientos como las usurpaciones. El primero es el ingreso o permanencia en una vivienda habitada sin la autorización del propietario, lo cual conlleva una pena de prisión de entre 6 y 2 años, aunque si existe violencia o intimidación, la condena puede llegar hasta 4 años de cárcel. En el caso de la usurpación, se produce en un inmueble que está deshabitado, por lo que no es considerado morada para la justicia y se resuelve como una multa económica. El Tribunal Supremo considera como morada tanto la vivienda habitual como la segunda residencia, por lo que en el caso de que sean ocupadas, la policía en las primeras 24 y 48 horas puede acceder al domicilio y desalojarlo. Pasado este tiempo, será necesaria una orden judicial para poder echar a los ocupas, por lo que el proceso se dilata meses.